¡Señor! ¡La milicia se acerca! ¡Son unos 200 y vienen por todas partes! ¡Tendremos que abrirnos paso hasta la zona de aterrizaje! ¡Venga! ¿Qué pasa con Rojas? Las calles se ocuparán de él. Por mí genial. ¡Nicolay! ¡Estamos en la parte superior del barrio de favela rodeados por milicianos! ¡Lleve al pájaro al mercado! ¿Me recibe? ¡Allá voy, amigo mío! ¡Párense! ¡Armas listas! ¡Adelante! ¡Cierre! 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 ¡Tango se encierra! ¡Al frente! ¡Hay que llegar hasta el helicóptero! ¡Ida al mercado por la fuerza! ¡Venga! ¡Contacto! ¡Infantería en los tejados! ¡Acercándose deprisa desde el sur! ¡Tango saldrá del vuelo desde el sudeste! ¡Milicianos por la sabora de la izquierda! ¡Acerca un vehículo por el sur! ¡Gracio! ¡Acerca un vehículo por el sur! ¡Al velocidade! ¡No! ¡Partigamos! ¡ LOO, AWES! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!